Tengáis una oportunidad para llevar este periodo de tiempo y para poder, como decía Mercedes, para poder durante este periodo de tiempo y cobrando vuestro sueldo, estar también atentos a buscar otras alternativas en el sector privado, en las empresas, en las industrias, en lo que luego realmente se espera que dure. Esto dicho hace tres años y medio, cuando empezó la legislatura, era poco creíble, era así. Entonces no se creaban empleos, al revés, entonces se seguían perdiendo empleos. Dicho ahora, en este momento, sí podéis crearlo, sí hay oportunidades. No solo esta, que surge de las administraciones públicas colaborando, gobierno y ayuntamiento. Ahora sí hay oportunidades en el sector privado. Y esto tiene que servir como una especie de red, de colchón, para ir tirando. Y viene bien, y viene muy bien, pero la expectativa tiene que estar puesta en esas otras oportunidades que nacen del sector privado. No solo está.